De la mayor fortuna de toda Corea, y siempre ha hecho lo que ha querido, hasta que él llegó a su vida. Soy su nuevo mayordomo, para servirle, señorita. Panamericana presenta, desde este lunes a las 8 de la noche, la exitosa y millonaria producción que será tu favorita. My Fair Lady, por favor, cuide de mi preciosa señorita. Ay, la cara, a ti te corrijo en dos meses. Desde este lunes a las 8 de la noche, en estreno por Panamericana.